¡Sinmigo! 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 Por fin lo tengo, ya parecido, y yo era el móvil que frío. Como llego tanto tiempo aquí, y yo tenía cargo y se me apega, con el dedo a su bola me he comprado un antifalcureado, y aquí una que vallera pa' que siempre he tapado, ¿Quién que está formando ese árbol o tocar en calle a ese limión? ¿Quién tiene la bota en este lente que se clava a dar sentido? ¿Quién pega la puerta que me daba de contar? ¿Quién me busca a mí sin dejarme descansar? ¿Quién saldrá ahora cuando voy a alcozar? ¿Quién ya va a estar ahora que no me deja cagar? ¿Quién se pone siempre a la larga en la pared? ¿Quién serás ahora? ¡Dime, pichaje! Y si a ti no te ha pasado, seguro que eso va a ser, porque eres de Santa Fe. Y todo esto que yo te he contado, alguna vez a mí te habrá pasado, de su familia te habrás acordado, porque hay siempre acá, pa' molestar, los puntuales, los puntuales.